Oscar, bueno, llegaron a esta asamblea en Bolívar una vez más para pedir a las autoridades que hagan algo, bueno, la problemática más grande que tiene en este momento Bolívar, el partido y la zona es el agua, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes como productores agropecuarios en ese sentido? Y realmente estamos preocupados porque ya venimos desde principio de año con un exceso permanente, pensábamos que era en un primer momento un exceso normal de los meses de marzo y abril, pero se dio en todo el invierno, se sigue registrando ahora que estamos saliendo del invierno y según lo que se escucha y los que anuncian es como que va a seguir. Entonces cuando estás tan saturado o en algunas zonas por ahí no tan saturadas pero muy al límite, cualquier exceso te complica. Hoy por hoy estamos muy similar al 2012, en algunos casos igual, en algunos casos un poco peor, por ahí a lo mejor algún camino puede estar un poquito más transitable, pero en líneas generales estamos muy complicados y con una perspectiva hacia futuro realmente muy complicado. No pueden sacar la producción de los campos porque más allá que contra el tiempo no se puede hacer nada, pero sí se puede hacer en cuanto a los caminos, ¿verdad? Y la verdad que hace años no se le busca alguna solución tampoco a esto. La verdad que el tema de los caminos es realmente vergonzoso, sinceramente. Y te digo sinceramente que es lo que a mí me acusa eso. Yo antes, una vez por año, iba a la gomería a cambiar a cierta parte de la suspensión de la camioneta y ahora cada tres meses tengo que estar en la gomería reemplazando ciertas piezas que antes no ocurrían. Eso es síntoma de que los caminos no están en condiciones. Yo sé que cuando la situación está complicada no se pueden hacer grandes obras de alteo, pero hemos tenido ciclos que por ahí ya está un poco más normal y tampoco se lo ha hecho. Entonces, ese es el problema. Ahora no le podemos pedir que hagan grandes obras porque está todo complicado. ¿Están debordando los arroyos y está viniendo agua de otro lugar? Otras provincias, inclusive. Correcto. Sí, sí. Encima el agravante que tiene esta zona es ese. No solamente es el agua que cae, sino todo el agua que recibimos de partidos vecinos que sí o sí pasan por acá y entonces más no agravan la situación. O sea, el partido de Bolívar, todo lo que está de la ruta 65 hacia la costa, está muy comprometida con el agua que viene de correntada. Y lo que está hacia el centro de la provincia realmente está comprometida por el agua de lluvia. Por ahí no hay tanta correntada, pero sí el agua está muy estancada. ¿Cuál es la media anual generalmente de precipitaciones y cuánta van hasta el momento? Y la medida anual más o menos anda en 900 milímetros. Hoy por hoy, a tres meses y medio de finalización de año, ya estamos en algunos casos alrededor de los mil milímetros. O sea que yo estimo que si de aquí hasta fin de año se dan las lluvias normales de la época, vamos a estar cerrando un año de 1.300 y podemos llegar a 1.400. Gracias, Oscar. No, por favor, gracias a ustedes.